Música Los guantes de látex no reemplazan el lavado de mano frecuente, por el contrario, su uso inadecuado puede aumentar la posibilidad de contagio del COVID-19. Por eso tenga en cuenta, lávate las manos con frecuencia antes y después de usarlos. No toques tu teléfono móvil. Una vez dejes de usarlos, tíralos a la basura, preferiblemente dentro de una bolsa y lejos de los desechos orgánicos. Entre todos, podemos vencer al coronavirus. Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2020 Administración Municipal de San Gil Sanjileños, este esfuerzo es de todos. La solidaridad y la empatía nos ayudan a detener este virus. No es tarea fácil, lo sabemos. Es de valientes. Allá afuera hay héroes exponiendo su vida por nosotros. La mejor manera de ayudarles y reconocer su labor es quedarnos en casa. A los campesinos que cultivan la tierra para abastecernos de alimento. A los transportadores y domiciliarios que recorren distancias para traernos los productos que necesitamos. A la fuerza pública que día a día recorren las calles para mantener el orden y la seguridad. Al personal de salud que trabajan en la primera línea contra el virus. A los trabajadores de la Administración Municipal, sector bancario, droguerías, supermercados y demás negocios que nos ayudan para que las familias tengan sus servicios básicos. A los medios de comunicación que nos ayudan a llevar la información veraz y oportunamente. A las entidades del Comité de Riesgo que siempre han estado para apoyar el trabajo de nuestra Administración. A las entidades sociales y a los cientos de ciudadanos que se han unido en solidaridad para apoyar a los más necesitados. A los empresarios que han tenido que cerrar sus negocios y a las familias que viven del sustento diario porque han acatado las normas que están ayudando a evitar el contagio. Gracias. Todos ustedes son héroes. Muy pronto volveremos a ver nuestros hijos en los colegios y en las universidades. Iremos a la celebración de la iglesia el domingo. Volveremos a abrir los negocios y volveremos al parque para encontrarnos y darnos un cálido abrazo. Quédate en casa. Es un mensaje de la Administración Municipal de San Gil. Hermes Ortiz Rodríguez, Alcalde Municipal. Quédate en casa conectado con la mejor Internet de stv.net. Navega, trabaja, estudia, juega y disfruta de la mejor conectividad desde su hogar. Aprovecha nuestro combo Internet de 5 megas más televisión en una gran promoción por solo $60,000 pesos. Contáctenos al 314-427-1580 o visítenos en la calle 10, número 909, segundo piso, esquina de Sevilla, San Gil. Aplica condiciones y restricciones. Los niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 17 años que salgan de su vivienda deben estar acompañados siempre por un adulto responsable, que no haga parte de la población en riesgo, no deben usar parques infantiles ni gimnasios al aire libre. Entre todos podemos vencer al coronavirus. Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2020, Administración Municipal de San Gil. Consejos para prevenir la diseminación del coronavirus. Para prevenir enfermedades virales respiratorias, como coronavirus se recomienda. Evitar el contacto cercano con personas enfermas. Evitar tocarte los ojos, la nariz y la boca. Cúbrete la boca y la nariz con un pañuelo de papel, cuando tosas o estornudes. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos. Si no tienes agua y jabón, usa un desinfectante de manos, que contenga al menos 60% de alcohol. Quédate en casa si estás enfermo. Limpia y desinfecta los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente. Usa una mascarilla para evitar contagiar a otros. Si estás en un área donde hay casos confirmados de coronavirus, evitar ir a lugares cerrados con mucha gente. El uso de mascarillas es también esencial para los trabajadores en el área de la salud. Recuerda que la mascarilla ofrece cierta protección, pero no bloquea todas las partículas. Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2020 Administración Municipal. Evita esta estrés E y mantente protegido contra el coronavirus. Espacios cerrados con poca ventilación. Espacios concurridos con mucha gente alrededor. Espacios de contacto cercano como el mantener una conversación de cerca. Mantén el distanciamiento físico y evita el coronavirus. Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2020 Administración Municipal de San Gil. Siguiendo el lineamiento de la Organización Mundial de la Salud, el uso de tapabocas se hace obligatorio en Colombia para combatir la propagación del COVID-19. Por lo tanto, se le pide a las personas que tienen sus negocios de no permitir el ingreso de personas que no tengan tapabocas. Esta medida es complementaria y no elimina la necesidad de lavarse las manos y el distanciamiento social. Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2020 Administración Municipal. Estudia Contabilidad, Recreación, Deporte y Cultura, Servicios Financieros o Comunicación en el segundo semestre del año 2020. Llámanos 317-636-2638 o 724-0789. Instituto Comuldeza. Seguimos trabajando para brindar la mejor educación. Instituto Comuldeza. Mereces calidad. Unisangil es tu mejor opción. Aquí compartes nuevas experiencias y sus instalaciones son lo máximo. Aprendes de los mejores. Puedes hacer intercambios con más de 30 universidades en el mundo. Te ayudan a desarrollar tus habilidades de manera práctica para estar preparado y ser competitivo profesionalmente. Además, Unisangil cuenta con programas acreditados en alta calidad. Estudia aquí en Unisangil. Espacio con calidad de pensamiento. Acuazan te invita a realizar una correcta separación de los residuos sólidos para su disposición final. Así, reducimos juntos la contaminación y podremos dar nuevo uso al material reutilizable. Juntos, haremos un ambiente mejor para Sanjil. Acuazan. Pura Vida. Los adultos mayores son la población más vulnerable frente al COVID-19. Por ello, si vives con un adulto mayor, se tiene que reforzar los cuidados en tu familia, como el correcto lavado de manos. Limpia todos los espacios de la casa. Si tienes que salir a abastecerte de víveres, recuerda que cuando llegues a casa, debes cambiarte de ropa y, en lo posible, lavarla de una vez. También te debes duchar. Si ves que un adulto mayor presenta síntomas de fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad al respirar, consulta de inmediato los servicios de salud, protegerlos y evitar el contagio. Es responsabilidad de todos. Administración Municipal de Sanjil. Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2020 Bonus y 1. ¡Suscríbete al canal! Ni de sexo ni violencia. A los menores se les recomienda la compañía de un adulto responsable. Y no habrá cuarentena en Santander. Por el contrario, se han tomado varias medidas. Primero, el toque de queda continúa. Este fin de semana empezará el sábado a las 6 de la tarde hasta el martes a las 5 de la mañana. Segundo, pico y cédula de dos dígitos. Tercero, actividades deportivas desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Asimismo, las personas que ingresen al departamento deberán presentar la prueba negativa de COVID-19 no superior a 5 días calendario. Además, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, invitó a la reflexión a los santandereanos. Así como entender que la contención del COVID no solo depende a la cantidad de camas UCI ni de los gobernantes. Si continúan con el desorden social, el sistema puede colapsar en pocos días. Además, desde el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud se comprometió con el departamento en la entrega de equipos para UCI, lo que permitirá continuar con la fase de contención. La próxima semana llegarían al departamento 108 bombas de infusión, 54 ventiladores mecánicos y 54 monitores de signos vitales. Bueno, ahí teníamos la información de esta mañana, la reunión del gobernador Mauricio Aguilar Hurtado acerca de la posible cuarentena que se disponía a hacer ya para el tema de casos de COVID-19. Pues en ese momento dio un toque que queda a partir de las 6 de la tarde del día sábado hasta las 5 de la mañana del día martes. Buenas noches para todos. Buenas noches, Cristian. Buenas noches, Andrea. Así es. Y bueno, tenemos más información un día movido en este inicio del fin de semana en San Gil y en la región. Vamos con los titulares. En accidente de tránsito pierde la vida patrullero de policía en San Gil. Cotras San Gil hará viajes humanitarios a cuatro municipios de la provincia de Guanintá. El coro de Unisangil entregará lo mejor de su repertorio en la versión 23 de música colombiana Andina y Sacra. Poda y desinfección en barrios de San Gil. Acuazán entrega un balance de la jornada de poda que ha realizado este año. En Curití, clases virtuales desde el Inder Santander. CAS continúa con su iniciativa de sembrar un millón de árboles en Santander. Convocatoria para ser parte de la nueva agrupación juvenil de la Filarmónica de Bogotá. 11 personas capturadas por minería ilegal en el municipio de California. En los deportes, los retos del nuevo presidente de la Di Mayor. Noticias lamentables para nuestro municipio. En la mañana de este viernes, uno de los mejores patrulleros del Departamento de Policía Santander falleció. Lamentablemente, en un accidente de tránsito al momento en el que se movilizaba para atender un caso de la comunidad. En el accidente se dio en la vía nacional frente al centro comercial El Puente. En un hecho lamentable, perdió la vida el patrullero Víctor Alfonso Ardila Vega, quien en la mañana de este viernes 14 de agosto, sufrió un accidente de tránsito junto a otro de sus compañeros al momento de atender un llamado de la comunidad. En el accidente se ve involucrado un vehículo de carga que conducía en el sentido Socorro San Gil sobre la vía nacional, frente al centro comercial El Puente. Este es el mensaje que ha enviado el comandante del Departamento de Policía Santander. Toda nuestra solidaridad y acompañamiento a la familia de nuestro patrullero Víctor Alfonso Ardila Vega, que lamentablemente perdió su vida hace pocos minutos en el cumplimiento de su hered en el municipio de San Gil. Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro héroe, quien era integrante de la reacción del Distrito de Policía Santander. Desde hace 12 años había ingresado a nuestra institución y desde hace 3 años laboraba en nuestro departamento. Tenía 33 años de edad, casado, padre de 4 hijos, oriundo del municipio de Girón Santander, apasionado por su trabajo y entregado al servicio por la comunidad. Durante este año llevaba más de 50 capturas por diferentes delitos que afectaban la tranquilidad ciudadana, reflejados en su hoja de vida, con más de 50 felitaciones y 5 condecoraciones en su trayectoria institucional. Estos infortunados hechos ocurrieron cuando ingresó una llamada a la línea de emergencia 123 informándonos sobre un posible hurto en la vía que conduce de San Gil a Bucaramanga. Momentos en que nuestro compañero se desplazaba al lugar para atender este requerimiento, sufre un accidente de tránsito en donde infortunadamente pierde su vida. Uno de los testigos de este lamentable accidente narró lo sucedido. Bueno, yo iba pasando por el lado del puente del metro, cuando yo sentí un totazo, cuando sentí el totazo fue la moto de la policía, pero desgraciadamente escuché fue el grito, ya el policía estaba debajo de la mula. Él iba a pasar por, se pasó por este lado, por el carril de derecho y desgraciadamente se desvaló y al desbalance pues desgraciadamente falleció en ese momento debajo de la mula. STV Canal 13 lamenta profundamente lo sucedido y ofrece sentidas condolencias a los familiares y amigos del patrullero Víctor Ardila. Paz en su tumba. Continuamos con más información. A través de la empresa Cotrasangil habilitaron nuevas rutas para los municipios cercanos de San Gil. Las operaciones serán desde la terminal de transporte de este municipio y los destinos serán Curitiba, Arichara, Cabrera y San Joaquín. Comprar el tiquete un día antes, cumplir con todos los protocolos de bioseguridad y estar dentro de las excepciones del gobierno nacional son parte de los requisitos para abordar estas rutas que se consideran viajes humanitarios. Estas rutas van a ser solamente para las personas que inician su recorrido desde el municipio y vienen hasta la ciudad de San Gil, las que se regresan desde San Gil a los diferentes municipios que ya nos dieron la posibilidad de prestar el servicio. Es que la necesidad de movilizarse de un municipio a otro es de muchas personas que esperaban la habilitación de estos destinos. Porque la gente ha estado llamando aquí todos los días, inclusive siguen llamando. Llevan tres, cuatro meses haciendo las llamadas, preguntando por el servicio porque la gente ha necesitado transportarse. De hecho se ha transportado, no como debería transportarse, sino se ha transportado en la informalidad, en vehículos no aptos para el autocuidado, con personas que no garantizan todos estos cuidados que nosotros sí estamos garantizando. En cuanto a las tarifas de los tiquetes, Ruiz Adar me dijo. Bueno, debido a que solamente vamos a tener un 50% de ocupación y que los costos fijos que tiene esta operación son altos, vamos a incrementar un poco las tarifas, vamos a tener un incremento, un promedio del 20-30% en el costo del pasaje, pasando pues de un promedio de, digamos, Barichara que estaba en 5.500 a 7.000, el municipio de San Joaquín que estaba en 12.000, va a pasar a 15.000 pesos, Curití estaba en 3.000, va a pasar a 4.500. Los viajes a la ciudad de Bucaramanga aumentaron pasando ahora a cuatro rutas en diferentes horarios. En cuanto a estas operaciones, estos municipios de la provincia, Jotra San Gil contará con 21 vehículos distribuidos dependiendo el destino y su salida. Siempre será desde la terminal de transporte de San Gil y no desde el considerado terminalito. Sí, ahí hacemos nosotros el tamizaje para poderle hacer seguimiento, qué personas ingresan a nuestra terminal, la toma de temperatura, la sintomatología que presentan para cumplir con los requisitos y poder de verdad brindar este servicio con seguridad. No solo los pasajeros de la empresa Jotra San Gil se benefician con esta reapertura al transporte intermunicipal. Los comerciantes de la terminal de transportes, que en meses anteriores también han sufrido las consecuencias económicas debido a la pandemia, ve con buenos ojos que la empresa transportadora de los angileños use este sitio, pues les dará un impulso a sus negocios. Pues se han venido reactivando poco a poco, están abriendo 3, 4, 5 negocios diarios, entonces ya obviamente no ve uno las vitrinas llenas de empanadas y papas rellenas y todo eso, sino hacen por ahí día 3 para ir de toda manera reactivándonos. Obviamente todos vamos a arrancar a trabajar prácticamente a pérdida, pero hay que prestar ese servicio para el cual fuimos constituidos. Serán en promedio de 2 a 3 rutas en promedio por municipio y no habrá paradas intermedias. Para la compra de los tiquetes, con esta empresa lo pueden hacer en la misma terminal o en el segundo piso del terminalito en horario de oficina. Muy bien, y todo está listo para que San Gil y el mundo disfrute del XXIII Festival de Música Andina y Sacra, organizado por la Administración Municipal de San Gil y el Instituto de Cultura, obviamente también apoyado por el Ministerio de Cultura. Entre los invitados está el infaltable coro de Unisangil, donde nos mostrará lo mejor de su repertorio. Un repertorio totalmente sacro será lo que presentará este coro para esta versión. Vamos a interpretar una obra del Renacimiento, Ave María Maristela del compositor Tomás Luis de Victoria, y vamos a interpretar The Lord Bless You and Keep You del compositor John Rutter del siglo XXI. Entonces, vamos a abarcar dos épocas bastante distantes, pero de una u otra manera cumpliendo con el lineamiento de repertorio sacro. Será un festival atípico en todos los aspectos, pues no será en vivo ni con público. Para esta versión del festival no tendremos ninguna agrupación que vaya a realizar su presentación en vivo, teniendo en cuenta que estamos cumpliendo todos los requerimientos de aislamiento de las agrupaciones, y asimismo, pues aclarando que casi el 70% de las agrupaciones que se van a presentar no son de San Gil, son de otras ciudades del país. Entonces, teniendo en cuenta eso, desarrollamos una estrategia de invitación a estas agrupaciones y solicitamos la producción del material inédito para que fuese estrenado en el festival. Entonces, de pronto no vamos a tener presentaciones en vivo, pero sí todos los productos musicales que se van a reproducir en esta versión van a ser inéditos y fueron montados exclusivamente para estrenarse en los dos conciertos de música sacra que vamos a tener. ¿Y los ensayos también han sido un reto para este grupo de artistas? Los ensayos han sido pues bastante atípicos para lo que normalmente se hace con una agrupación de estas características, pero de una u otra manera buscando siempre lograr el objetivo principal que es contribuir y fortalecer los procesos artísticos y musicales de cada uno de los cantantes y de la agrupación en sí. Hemos trabajado desde nuestras casas, en ningún momento nos hemos reunido, siempre conservando y cumpliendo con toda la normativa, tanto institucional como del gobierno nacional. Un cartel de lujo tendrá este festival en música sacra y acompañará a la coral universitaria de la Perla del Fonse. Como lo son el coro Cecilia Espinosa de Medellín, el coro Tonos Humanos de Medellín, el coro de la Universidad Nacional, el ensamble músico-vocal de la Universidad Nacional, la Escola Gregoriana María Mater Dei de Bogotá. Entonces, invitar a toda la comunidad sanileña a que asista de una manera fácil, sencilla, conectándose desde sus casas, entrando a las diferentes plataformas digitales donde se va a desarrollar el evento, tanto el sábado como el domingo a las 11 de la mañana. Van a poder disfrutar de este magnífico repertorio que se ha preparado, como lo mencioné anteriormente, exclusivamente para esta versión del festival. Fuerzas Vivas, junto al apoyo de Acuazán, siguen realizando labores de poda y desinfección a varios barrios de San Gil. El turno fue para el barrio Villa Carola. Grupos tradicionales de personas en San Gil, junto a la empresa de acueducto alcantarillado y aseo, están realizando estas labores en pro de la comunidad. Muy amablemente la ingeniera Diana Cristina Ballesteros, de Acuazán, nos prestó la asesoría correspondiente para la realización, teniendo en cuenta todos los protocolos que hay que tener ahora para realizar estas actividades, debido a la situación que se está viviendo, ¿cierto? Entonces, como el personal de Acuazán está ocupado, pues ella muy amablemente nos ayudó a coordinar y a organizar la poda y la tala, pero entonces la estamos realizando con vecinos del sector y con amigos del Combo de Goyo, del grupo del Combo de Goyo. Este grupo han apoyado a los otros presidentes de Junta en otras circunstancias, como mercados a las personas más vulnerables de estos sectores. Sin embargo, estas labores de aseo son fundamentales, no solo para el aspecto estético de los barrios. Se han manifestado otros compañeros presidentes de Junta de Acción Comunal sobre el consumo de estuperfacientes. Hay muchachos que están muy, muy, muy allegados a esta clase de situaciones que se están presentando y la falta de tala y poda de los árboles se presta mucho para eso. Se meten entre los matorrales, viene la policía, tienen dónde esconderse, tienen por dónde irse, entonces es difícil poder llegar a esas partes, digamos, a que puedan hacer una labor como se debe hacer. Entonces, invito a los compañeros presidentes que formen los grupos de apoyo y el que no los tenga, pues nos comuniquemos entre sí y podamos entre todos llevar a cabo esas actividades teniendo en cuenta los protocolos de seguridad. La reactivación económica de Santander está en las manos de todos. Es por esto que la Cámara de Comercio de Bucaramanga hace las siguientes recomendaciones de autocuidado. Al salir de casa, usa tapabocas, lava tus manos cada dos horas, no olvides mantener una distancia prudente de las personas, evita saludar de beso o estrechar las manos, recógete el pelo, no lleves aretes, pulseras o anillos, desinfecta implementos de trabajo y las superficies de la oficina y no toques tu cara hasta tener las manos limpias. Entre todos podemos mantener a Santander inmune. Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander. Y en más noticias informativas para la comunidad, la oficina de aseo de la empresa Acuazán entrega un balance de lo que han sido las jornadas de poda y macaneo en lo que va corrido el año 2020 en los diferentes barrios de San Gil. Desde la oficina de aseo de la empresa Acuazán, se entrega un balance de lo que han sido las jornadas de poda y macaneo en lo corrido el año 2020. Hasta el momento se ha podido cumplir con esta importante labor, con el apoyo de todo el equipo operativo de la empresa Acuazán, a pesar de las nuevas tareas asignadas a causa de la pandemia del COVID-19. En este momento, en las diferentes partes de San Gil, zonas verdes, parques y demás del municipio, hemos venido desarrollando la actividad del macaneo y la poda y embellecimiento de estos sectores. Por el mismo problema de la pandemia, se nos ha atrasado este trabajo porque ya que nos ha tocado a nosotros la desinfección y los lavados de áreas públicas. Estos serían algunos de los barrios a los que ya se ha llegado con estas jornadas. Lo hemos realizado en todo lo que es el sector COVID, Simón Bolívar, Santa Bárbara, Santa Catalina, Altos del Bosque, Miradores del Bosque, Rojas Pinilla, La Cancha de la Industrial, Villas de San Gil, Villas del Fonse, Villalaura. Igualmente hemos realizado en el bosque, en la gruta, Santa Sofía, Acacias, Almendros, el Parque Polideportivo de San Martín, el sector de la Villa Olímpica, la cancha de la Villa Olímpica, la del Palomo Silva, el Auditorio del Colegio San José de Guanistá, el Coliseo, la cancha del Colegio San José de Guanistá. Y venimos realizando, hoy estamos acá en la Sagrada Familia, en el Parque de la Sagrada Familia, en los sectores de la zona verde de la Escuela de la Sagrada Familia, o sea, zona D del Colegio San José de Guanistá. De la misma manera, la ingeniera María Isabel, deja claro cuáles serían los barrios a donde próximamente estarían llegando. Nos queda faltando por realizar Torres del Castillo, lo que es Paseo del Mango, Pablo VI, Altamira, Alto del Gallineral, nos queda faltando todo lo que es el sector San Martín y el Conde. La oficina de aseo de Acuazán estará cumpliendo con los cronogramas y el debido trabajo de poda y macaneo en todos los barrios que lo necesiten. El llamado es a esperar el turno de cada sector. Es una actividad que la empresa Acuazán viene prestando, la prestamos con el mayor de los gustos, pero por favor, ténganos paciencia porque es que a nosotros nos toca cubrir todo el municipio. Y hay zonas donde ya hemos realizado esta actividad y quieren que de una vez volvamos a la semana siguiente. Es cierto que la lluvia nos ha acrecentado el pasto, pero entonces deben comprendernos de que a nosotros nos toca la totalidad del municipio. Así como una zona quieren, las otras también lo necesitan. Desde la Administración Municipal de Curití hace la invitación para las clases virtuales que Inder Santander tiene para los niños de 6, 9, 10 y 12 años. Aquí están los requisitos. La Administración Municipal Inder Santander y la Secretaría de Desarrollo hace la invitación a los padres de familia para que vinculen a los niños en las edades de 6 a 12 años para actividades deportivas virtuales y así pues brindarles un espacio diferente a nuestros niños. Bueno, la actividad de proceso de inscripción deben escanear y enviar los documentos al correo del señor Nelson Javier Cara 2020 arroba gmail.com Entonces ahí deben hacer escaneo de copia de tarjeta de identidad del menor, copia de las cédulas de los padres, un escaneo de una fotito de 3x4 del menor, una copia de la seguridad social del niño y llenar el formato de inscripción. El formato de inscripción lo pueden encontrar en la papelería de la señora Cristina y si no también pueden llamar directamente al señor Javier que es el encargado de Inder Santander al 313-8872-478 el cual les puede brindar por medio virtual el formulario. Quédate en casa conectado con la mejor internet de stv.net Navega, trabaja, estudia, juega y disfruta de la mejor conectividad desde su hogar. Aprovecha nuestro combo internet de 5 megas más televisión en una gran promoción por solo 60 mil pesos. Contáctenos al 314-427-1580 o visítenos en la calle 10, número 909, segundo piso, esquina de Sevilla, San Gil. Aplica condiciones y restricciones. El precio de la gasolina ha bajado 1.297 pesos por galón en lo que va desde 2020. Vamos ahora con los indicadores económicos. Indicadores económicos. Indicadores económicos. Acuasán 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 ¡Pura vida! Acuasán Pausa comercial Al regreso Más noticias Aquí en STV Canal 13 Ya regresamos Vive lo mejor de los conciertos virtuales del XXIII Festival de Música Colombiana Andina y Sacra de San Gil Del 14 al 17 de agosto Música andina colombiana a partir de las 5 de la tarde a través de nuestras redes sociales y por nuestro canal Organiza la Administración Municipal de San Gil y el Instituto de Cultura y Turismo Apoya Ministerio de Cultura Música Vive lo mejor de los conciertos virtuales Virtuales del XXIII Festival de Música Colombiana Andina y Sacra de San Gil Del 14 al 17 de agosto Música sacra a partir de las 11 de la mañana a través de nuestras redes sociales y por nuestro canal Organiza la Administración Municipal de San Gil y el Instituto de Cultura y Turismo Apoya Ministerio de Cultura Música 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 Si tienes COVID-19 sigue estos consejos para desinfectar tu hogar Lava tus manos antes y después de realizar las tareas de limpieza y desinfección con agua y jabón La ropa, sábanas y toallas sucias deben separarse y lavarse a mano con agua y jabón ordinario y dejarse secar por completo La ropa sucia no debe sacudirse y se debe evitar que entre en contacto directo con la piel Utilizar desinfectante o alcohol para limpieza de objetos, superficies y materiales de uso constante Las áreas como baños, pisos y cocinas se pueden desinfectar con hipoclorito de sodio al 0.5% Los guantes de limpieza domésticos deben lavarse con agua y jabón y descontaminarse constantemente Los guantes desechables deben descartarse después del uso Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2020 Administración Municipal Se informa a la comunidad en general que debido al incremento de casos de COVID-19 en el municipio de San Gil Se hace necesaria la utilización de los canales de comunicación que la empresa de servicios públicos Acuasan Ha habilitado para la atención al público a las líneas de WhatsApp Comercialización y facturación 316-694-2740 317-703-7803 Para daños del servicio de acueducto 310-484-6520 314-442-6152 Y en la página web www.acuasan.gov.co En los horarios de atención de 8 de la mañana a 4 de la tarde Acuasan Pura Vida Acuasan Pura Vida Quédate en casa conectado con la mejor internet de stv.net Navega, trabaja, estudia, juega y disfruta de la mejor conectividad desde su hogar Aprovecha nuestro combo Internet de 5 megas más televisión en una gran promoción por solo $60,000 Contáctenos al 314-427-1580 O visítenos en la calle 10, número 909, segundo piso, esquina de Sevilla, San Gil Aplica condiciones y restricciones Si tienes tos seca, fiebre, dificultad para respirar y malestar general Antes de asistir al servicio de urgencias, comunícate inmediatamente a la línea 318-415-1615 Hay un profesional de la salud le orientará sobre las acciones a seguir para atender su caso sin salir de casa Además, es necesario recordar que en estos casos se debe mantener el aislamiento El uso de tapabocas debe ser permanente Y se ha de atender todas las recomendaciones de los profesionales de la salud que siguen su caso Entre todos podemos vencer el coronavirus Yo me quedo en casa Margarita Lucía Vega Roberto, subsecretaria de Salud de San Gil Amigo sanjileño, recuerda que en Acuazán Nuestro personal le atenderá y dará trámite a sus peticiones, quejas y reclamos En su punto de atención al usuario en el Centro Comercial San Gil Plaza, oficina 201 Tus aportes generan un mejor servicio para toda la población Acuazán, pura vida La reactivación económica de Santander está en las manos de todos Es por esto que la Cámara de Comercio de Bucaramanga hace las siguientes recomendaciones de autocuidado Al salir de casa Usa tapabocas Lava tus manos cada dos horas No olvides mantener una distancia prudente de las personas Evita saludar de beso o estrechar las manos Recógete el pelo No lleves aretes, pulseras o anillos Desinfecta implementos de trabajo y las superficies de la oficina Y no toques tu cara hasta tener las manos limpias Entre todos podemos mantener a Santander inmune Cámara de Comercio de Bucaramanga Creemos en Santander Salir durante el aislamiento preventivo puede mejorar la salud emocional de los niños Pero debe hacerse bajo estrictas medidas de prevención Con el acompañamiento de un adulto que no sea población de riesgo Y respetando el distanciamiento físico Recuerda, el tiempo fuera de casa no debe ser mayor a media hora Y solo tres días a la semana Se debe evitar ir a sitios concurridos Como supermercados, centros comerciales y zonas de recreación Entre todos podemos vencer al coronavirus Un mensaje de la Administración Municipal de San Gil Un mensaje de la Administración Municipal de San Gil ¡Suscríbete! 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 Desde las tierras bravas del Cañón del Chicamocha en Santander Comultagro sí apoya financieramente la reactivación económica Para el sector agropecuario, comerciantes, empresarios, mujeres, estudiantes e independientes Desde nuestras oficinas en San Gil, Cabrera, Villanueva, Piedecuesta, Capitanejo, Barichara y Curití A través de créditos rápidos y oportunos Por ser la mejor manera de pensar en su futuro Ahora el uso de tapabocas se hace obligatorio en Colombia Ante el pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud En el cual recomienda el uso masivo de tapabocas Para combatir la propagación del COVID-19 El Gobierno Nacional de acuerdo con la nueva fase de mitigación Por la que atraviesa el país Decretó el uso de tapabocas convencional Será obligatorio en los siguientes lugares En el sistema de transporte público, como los taxis En áreas donde haya afluencia masiva de personas Plaza de mercado, bancos, farmacias, entre otros Lugares donde no sea posible mantener La distancia mínima de un metro Y personas adultas de más de 70 años Evitar el coronavirus es responsabilidad de todos Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2020 Administración Municipal En más noticias ambientales La Corporación Autónoma Regional de Santander Sigue fortaleciendo el compromiso Con la preservación y conservación de los recursos naturales Trabajando de la mano con los 74 municipios De la jurisdicción de la CAS Y con acciones como la estrategia Un Millón de Árboles, Un Millón de Amigos Un Millón de Amigos es una compañía De la Corporación Autónoma Regional de Santander Para apoyar la estrategia Sembrarnos UNE del Gobierno Nacional Esta estrategia se pretende sembrar Un millón de árboles en el cuatrenio 250 mil anualmente Nosotros comenzamos en el mes de marzo Pero pues por el tema de la pandemia Se nos frenó un poco el proceso A la fecha llevamos con apoyo de las alcaldías municipales Entregados y establecidos 40 mil árboles Árboles que han sido donados por la empresa privada En este momento nos ha donado la electrificadora de Santander Y con el apoyo de la corporación Este trabajo se ha hecho con gran apoyo De las alcaldías municipales Del Ejército Nacional Ahorita para este mes recibimos 20 mil plántulas que nos va a donar Parex como empresa privada Y vamos a continuar el proceso de entrega Con los municipios Con el apoyo del ejército Para seguir estableciéndolos Llevamos más o menos entregados A 35 municipios De los 74 en nuestra jurisdicción Y la idea es ampliar la entrega A más municipios Y tratar de completar los 74 municipios Con el apoyo que hemos tenido También de la empresa privada Y de la producción de material O compra que hace la corporación Pues realmente las especies son muy variadas Porque se deben manejar especies De las diferentes altitudes y climas Que manejamos en el departamento En este caso estamos hablando De climas fríos en Onzaga Hasta climas muy calientes En la zona de Capitanejo Y en la zona del Magdalena Medio Pero pues se entrega la idea Y se prioriza la entrega de especies nativas Con fines de protección Coronavirus Lo que tenemos que saber para prevenir ¿Qué cuidado debemos tener? Lavarnos las manos con jabón regularmente Estornudar en el plego del codo No llevar las manos a los ojos ni la nariz Ventilar todos los ambientes Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia Hablemos de los síntomas Si tienes fiebre con tos O dolor de garganta Dificultad para respirar Si estuviste en algún país con circulación del virus O en contacto con algún caso confirmado No te automediques Y consulta inmediatamente al sistema de salud Línea de atención establecida Por la Subsecretaria de Salud de San Gil 318-415-1615 Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2020 Administración Municipal Y nos vamos con noticias positivas de cultura La Orquesta Filarmónica de Bogotá Sorprende al lanzar la convocatoria Para conformar una orquesta filarmónica De cuerdas andinas colombianas La nueva agrupación es un sueño Que se hace realidad en medio de la pandemia La orquesta de cuerdas andinas colombianas Estará integrada por 15 músicos Estudiantes o profesionales Y estará dirigida por el compositor, arreglista y pedagogo Jorge Andrés Arbelá de Rendón La Orquesta Filarmónica Toma el riesgo de construir en este momento Una orquesta especializada en música colombiana Esta se constituye en la V Orquesta Juvenil De la Filarmónica de Bogotá Que entrará a funcionar A partir de la primera semana de septiembre Prolíficos compositores Como Pedro Morales Pino Álvaro Romero Adolfo Mejía Álex Tobar Y Luis A. Calvo Entre otras glorias de la música colombiana Serán los autores que interpretará esta orquesta Cordial saludo La Orquesta Filarmónica de Bogotá Tiene abierta su convocatoria Para la conformación De la Orquesta Filarmónica De cuerdas andinas colombianas En este caso Bandolas, tiples, guitarras con trabajo Bienvenidos todos los jóvenes intérpretes De estos instrumentos Que estén entre los 18 y 26 años de edad Y que estén interesados en integrar esta agrupación La convocatoria de inscripción a esta orquesta Puede ser consultada a través de la página web www.filarmonicabogotá.gov.co Estará abierta hasta el próximo 16 de agosto Todos los procesos de inscripción Como de audición Serán virtuales Nos vamos con las noticias judiciales Capturados 11 personas Por minería ilegal Sobre la línea de limitación Del páramo de Santurban En el municipio de California Por parte de la policía y el ejército El lugar fue hallado Una planta eléctrica En funcionamiento Y las personas trabajando En el marco del plan choque Del departamento de policía de Santander A través del personal que integra La estación de policía de California Con apoyo de unidades De nuestro ejército nacional Dimos un golpe contundente Contra la minería ilegal En el sector de la vereda Angosturas Municipio de California Donde realizamos la captura De 11 personas Entre los 21 y 38 años Por el delito De explotación ilícita De yacimiento minero Los hechos ocurrieron Cuando nuestros uniformados Hallaron sobre una bocamina Ubicada en los límites Del páramo de Santurban Una planta eléctrica En funcionamiento Allí fueron sorprendidas Estas personas Realizando actividades Ilícitas de minería Dentro de los elementos incautados Se hallaron explosivos Utilizados para la minería En el momento de requerir La documentación Y permisos Para realizar esta actividad Estas personas manifestaron No contar con ningún soporte Que acreditar El desarrollo de esta actividad Los capturados Y elementos incautados Fueron dejados a disposición De la Fiscalía General De la Nación Agradecemos la información Suministrada Por la comunidad Y las denuncias De hechos Que afectan El ambiente Y el ecosistema Invitamos a que continúen Brindando información De manera oportuna Ante cualquier actividad Ilícita Al número del cuadrante O a las líneas Gratuitas 1, 2, 3 Garantizando Absoluta reserva La ONU pidió mayor cuidado Al medio ambiente En medio de esta pandemia Pues advirtió Que los gobiernos De los países De las Américas Han flexibilizado Sus acciones De protección Al medio ambiente En vez de fortalecerlas En momento Del pronóstico Del tiempo Al medio ambiente Arrancamos con los deportes gracias a nuestro compañero Carlos Gutiérrez que nos trae los retos que tendrá el nuevo presidente de la I Mayor Fernando Jaramillo Giraldo Adelante Carlos Buenas noches Cristian Buenas noches Andrea gracias por esa invitación hoy día viernes donde se viene este fin de semana con fuente incluido el día lunes bueno el 1, 2 y 3 de la Policía Nacional el 119 del glorioso cuerpo de bomberos que tiene uno de sus integrantes con delicado de salud estamos hablando del señor sargento Manuel Velásquez que desafortunadamente ya el domingo pasado sufriera un accidente que lo dejó muy delicado de salud y que su familia, su señora esposa piden ayuda a la ciudadanía de San Gil salvémosle la vida a una persona que nos salva vidas es un bombero, es un integrante desafortunadamente aquí en Colombia el sistema de salud es muy complicado enfermarse uno para enfermarse uno toca pensarlo dos veces desafortunadamente este accidente por la imprudencia de un motociclista pues está muy delicado de salud Manuel Velásquez entonces les recuerdo en la emisora latina comunicadores del gran Nietzsche allá ustedes pueden llamar hay una cuenta pueden hacerle la donación o directamente tienen los datos de la señora esposa de Manuel para que podamos ayudarles y colaborarles yo aporto esta campaña para que el sangrileño del bien el sangrileño bueno el berraco, el luchador de nuestra tierra pues ayude en esto bueno, les cuento algo que pasó también algo positivo digamos lo positivo para el fútbol colombiano ya Fernando Jaramillo Giraldo es el nuevo presidente de la DIMAYOR y fue designado por la asamblea para elegir los hilos de fútbol profesional colombiano a lo que Vélez dejó porque a mí me parece que esto es una pelota caliente una pelota que va y viene pues el señor Fernando Jaramillo tiene unos retos muy importantes ¿cómo se va a iniciar la liga? ya había nombrado que la liga se iniciaba por unos cuanangulares que a muchos no les gustó respetando los cupos que da Copa Liderador y Copa Norteamericana trabajar coordinado y mejorar las relaciones con el gobierno porque el anterior el señor Vélez dejó un trago amargo con el señor ministro de deportes brindarle a los clubes confianza garantizarles la mayor unidad es otro reto que tiene y si ustedes me preguntarán quién es Fernando Jaramillo Giraldo pues él era uno de las de la junta directiva de Santa Fe ya se olía que se venía eso ya venía colándose no se sabe si más mala es la enfermedad que la cura o la cura que la enfermedad vamos a ver qué pasa con el grupo de todas maneras lo van a terminar de todas maneras van a hacer un octagonal eso van a cuadrar la liga femenina también va tiene un problema porque precisamente entre esos puntos la liga femenina la forma como se ha manejado el fútbol femenino en la de mayor ha sido no ha sido la adecuada son torneos muy corticos de ocho partidos y los patrocinadores tiene un problema con los patrocinadores con los de la televisión tiene un gran problema que tiene que asegurarse todo eso tiene que asegurarse eso porque de lo contrario pues volveríamos a lo mismo aquí atrás donde ustedes ven estos señores de los césares de las mismas de los césares que son los únicos que opinan en este país pienso que esto no es de de que esto están las más afanados que yo están afanados de que que comience el grupo colombiano porque se la pasan todo el día hablando de lo mismo lo mismo pero no le informan a la ciudadanía que realmente está pasando con la dirección del grupo colombiano entonces y también resolver hay un tema muy importante resolverlo de la televisión internacional porque había unos convenios donde los cuales no se habían cumplido bueno por esta pandemia y otro problema grande que tienen es que la DIMAYOR se había comprometido a entregar todos los implementos y a cuestionar toda la plata de los protocolos de bioseguridad de los equipos y lamentablemente las cosas no han sucedido así tal así que se han mantenido los regulados los contagios tal así que las cosas no han cambiado como uno pretende que van a cambiar no se por otra parte no se ha definido tampoco en qué plazas se van a hogar si se van a hogar en plazas abiertas porque ya ahorita en septiembre se van a abrir los pueblos nacionales pero lógicamente cumpliendo con los protocolos un momento dado yo creo que en dos meses la economía de Colombia todo esto se va a volver a abrir pero con un riesgo porque de todas maneras si no hay la cura va a haber mucho más riesgo de contagio y no va a ser la misma nosotros para recuperar nuestra vida va a ser yo creo que entre dos años si es que no se viene otro problema de salud otro problema más grave entonces el señor Fernando Jaramillo Giraldo es el nuevo presidente de la DIMAYOR vamos a ver qué pasa vamos a ver qué sucede vamos a ver si los cinco retos importantísimos gracias a la información del tiempo es la fuente de esta información es traduciéndole un poquito lo que ellos nos están enseñando entonces esto vamos a ver qué pasa Cristian, Andrea que muy buenas noches que tengan un fin de semana sabroso cuídense y cuidémonos todos en casa cuidemos todos cumplamos nuestras normas hacer deporte el deporte no está restringido todavía esperemos a ver qué va a pasar lo que determina ya la gobernación en esta pandemia Dios los bendiga hasta luego chao hace tres años arrancaría el tercer canal privado en nuestro país canal uno es momento de un día como hoy no está listo lo que pasa no está listo no está listo lo que pasa no está listo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y no hables, tosas o estornudes sobre ellos. Evita el contacto directo con otras personas durante tu actividad laboral. Recuerda, el distanciamiento es la clave. Entre todos podemos vencer al coronavirus. Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2020, Administración Municipal de San Gil. Hemos llegado a la parte final de STV Noticias Canal 13 con la mejor información que brindamos de San Gil y el departamento. Feliz noche para ustedes y también para usted, Andrea, que nos trae invitación. Sí, Cristian. Feliz noche y a todos los televidentes. Una invitación especial para que se queden con la programación del Canal 13 este fin de semana a partir de las 11 de la mañana de este sábado. Con estos conciertos que trae la Secretaría de Cultura y Turismo de Música Andina Colombiana y Sacra a partir de las 11 de la mañana. Y que nos sigan en redes sociales en STV Televisión en Facebook y Canal STVN en YouTube. Feliz fin de semana. Nos vemos el martes con mayor información, noticias principales en nuestro canal. Feliz fin de semana. Chao, chao. Disfrute de la mejor televisión con TV Cable de San Gil. Más de 90 canales al precio más económico del mercado. Deporte Música Cultura Séptimo Arte Noticias nacionales, internacionales y programación local con STV Canal 13. Afírate ya y disfruta de todo el mejor contenido del entretenimiento desde su hogar. Quédate en casa conectado con la mejor internet de STV.net. Navega, trabaja, estudia, juega y disfruta de la mejor conectividad desde su hogar. Aprovecha nuestro combo Internet de 5 megas más televisión en una gran promoción por solo $60,000 pesos. Contáctenos al 314-427-1580 o visítenos en la calle 10, número 909, segundo piso, esquina de Sevilla, San Gil. Aplica condiciones y restricciones. Música Recomendaciones para protegerte a ti y a tu familia del coronavirus o COVID-19. Ten en cuenta que el tapabocas solo es útil para la persona que está enferma, ya que está diseñado para evitar que los fluidos salgan y contagien nuevas personas. Lávate las manos en cada momento durante al menos 20 segundos, con jabón y agua mínimo cada 3 horas. Entre más veces mejor. Evita tocarte la cara y los ojos. Desinfecta los objetos de uso común como el celular, interruptores, pomos de puerta y superficies comunes con un paño húmedo, con alcohol y agua. Finalmente, no te dejes llevar por el pánico. Evita sobreactuar y procura no caer en información falsa. Música El cuidado del agua es fundamental para la existencia del ser humano. Por eso, Acuasan te invita a hacer uso racional del preciado líquido. Cierra la llave cuando no la utilices. Y no arrojes residuos a las fuentes hídricas. Así, entre todos, preservamos el elemento vital. Acuasan. Pura vida. Acuasan. Pura vida. Al momento de salir a hacer tus compras, ten en cuenta las siguientes recomendaciones para prevenir el contagio del coronavirus. Solo debe salir una persona por núcleo familiar. Lávate las manos antes de salir. El uso de tapabocas es obligatorio. Mantén una distancia mínima de 2 metros con otras personas. Desinfecta tus manos al llegar a la tienda. No manipules los productos exhibidos. Solo toma los que vas a llevar. Evita tocarte la cara. Cuando regreses a casa, quítate los zapatos, cámbiate la ropa y desinfecta los alimentos. Entre todos, podemos vencer al coronavirus. Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2020 Administración Municipal de San Gil Música A través de la mesa de víctimas ha logrado la consecución de 100 mercados. Que serán entregados en una reunión que será con la mesa de víctimas para que llegue a esa población más vulnerable. Ya que la Administración Municipal, a través de sus mercados, ya ha entregado 54 de ellos. Serían un total de 154 víctimas de conflicto armado que tendrán beneficio de mercado. Luego, esta consecución de estos nuevos 100 será identificado y priorizado. Los mercados. Estas son las noticias que nos gusta dar, que son gestiones que se han hecho y que se seguirán haciendo. En el tema general de mercados hemos entregado 3.300 mercados. 1.100 en la zona rural y 2.200 en la zona urbana. Los restantes mercados, que son 1.700, se está haciendo una identificación con los presidentes de Juntas de Acción Comunal para priorizar familias que suban a un nivel 2 y se puedan entregar a las más vulnerables. Luego, los 1.700 serán entregados en coordinación con los presidentes de Juntas de Acción Comunal en los 63 barrios de nuestro municipio. Música